Agradecemos su sintonía al noticiero MP al instante. Reiteramos nuestro compromiso de informarle. Le invitamos a acompañarnos durante los próximos minutos. Estos son los titulares. Ministerio Público logró sentencia contra 12 extorsionistas. En operativo realizado en Petén, Fiscalía incautó 11 kilos de cocaína. La Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión en Xuchitepeques logró sentencia condenatoria contra 12 personas, pues logró comprobar su participación en dos hechos distintos de extorsión. Las sentencias van de los 6 a los 12 años de prisión por delitos de extorsión, extorsión en forma continuada y extorsión en concurso real por dos casos cometidos contra transportistas, quienes fueron extorsionados por varios años. En uno de los casos, al negarse a pagar un aumento en la cuota, dieron muerte a un piloto de bus. Investigaciones estratégicas de la Unidad de Reacción Inmediata, en coordinación con la Fiscalía de Distrito de Petén y la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, permitieron la interceptación de un vehículo en el municipio de San Benito, Petén, el cual tenía un compartimiento oculto. Tras realizar la inspección respectiva, se localizó 11 kilos, cuya prueba de campo dio presuntivo positivo para cocaína. Además, en coordinación con la Policía Nacional Civil, fue aprendida en flagrancia una persona quien conducía el vehículo.